¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, Sonia. Buenos días y gracias a usted que sintoniza UDG TV Canal 44 en este martes 20 de septiembre del año 2022. Acompáñeme en los próximos minutos a un recorrido informativo tanto a nivel nacional como internacional. Le adelanto, temblores, huracanes, tifones forman parte de la información de este día tanto a nivel nacional como internacional y comenzamos con lo siguiente. El simulacro de sismo realizado en nueve entidades del país se puso a prueba con el terremoto de 7.7 grados que tuvo Epicentro en el sur de Michoacán a los pocos minutos de concluir el ejercicio de prevención. El potente terremoto que sacudió la costa occidental de México mientras que el país conmemoraba el aniversario de otros dos terremotos devastadores revivió el miedo y aumentó la desconfianza hacia la infraestructura nacional. Las autoridades mexicanas reportaron daños menores en el patrimonio cultural de cuatro estados una persona fallecida, un lesionado, daños estructurales y fallas en el servicio eléctrico. Siempre puedo volver a temblar como puedo volver a temblar en la noche como puedo volver a temblar en cinco años pero en todo momento debemos de estar sensibilizados, preparados y no olvidar. Menos de una hora antes del sismo de 7,7 grados de magnitud el país había realizado un simulacro oficial y se habían celebrado varias ceremonias para rendir homenaje a las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017 que en conjunto causaron la muerte de miles de personas. También fue la ocasión para que los familiares de las víctimas y personas que perdieron sus hogares manifestaran para exigir al gobierno una mejor reacción después del sismo como estudios de suelo y la construcción de mejores viviendas. Abrazar a todos los damnificados porque la alerta sísmica ya no sabemos cómo se va a mover la tierra pero el solo sonido nos pone muy mal muy tristes, muy desesperados muy llenos de miedo nuevamente. Y tras el sismo de 7,7 grados con el epicentro en Cualcomán, Michoacán registrado ayer lunes luego del simulacro nacional la Coordinadora Nacional de Protección Civil confirmó esta mañana la muerte de dos personas en Colima. El Servicio Sismológico Nacional registró hasta las 7 horas de este martes 692 réplicas siendo la más grande de 5.8 grados en Tecomán, Colima. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad informó que 1.326.000 ciudadanos principalmente en Colima y algunas partes de Michoacán Estado de México y Jalisco se quedaron sin lustras el sismo aunque el servicio se restableció al 99% hasta el momento. Y una cosa lleva a la otra debido a la actividad sísmica registrada ayer por la tarde el semáforo de alerta volcánica para el volcán de fuego de Colima se encuentra en amarillo también el volcán Popocatépetl registró exhalaciones ayer lunes por lo que el gobierno de la Ciudad de México alertó ante la posible caída de ceniza en todas las alcaldías la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil llamó a los capitalinos a mantenerse atentos por las vías oficiales y recomienda cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas limpiar ojos y garganta con agua pura utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular el Popocatépetl ubicado entre los límites de Puebla y el Estado de México se mantiene este martes en semáforo amarillo fase 2 las comisiones del Senado aprobaron con 18 votos a favor y 10 en contra el dictamen que amplía el plazo de la actividad de las Fuerzas Armadas en Tarea de Seguridad Pública que fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados tras su aprobación la minuta será turnada al Pleno para su análisis y discusión mañana miércoles sin embargo se espera que durante la votación de mañana no se alcancen los votos necesarios para que este dictamen sea ratificado ya que no se ha logrado el consenso sobre la reforma que amplía hasta el año 2028 el plazo para la participación de elementos militares en seguridad pública y por último en la información nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó el decreto para ampliar la regularización de autos usados de forma ilegal conocidos como autos chocolates que vencía este 20 de septiembre por lo que su plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre del presente año el gobierno federal también anunció que Jalisco se suma a los estados donde ya se legalizan este tipo de unidades que son Baja California Baja California Sur Chihuahua Coahuila Durango Michoacán Nayarit Nuevo León Puebla Sinaloa Sonora Tamaulipas y Zacatecas